Hoy te enseñaremos cómo hacer chocolate navideño. Ponemos a hervir la leche, la leche evaporada, la canela y la pimienta dulce, hasta que las especias suelten su aroma. Disolvemos el cacao en polvo en el agua caliente. Colocamos el cacao del huido en agua a la mezcla de las leches. Cernimos la leche para retirar las especias. Volvemos a colocar la leche en la olla y agregamos el chocolate. Batimos hasta que se disuelva el chocolate y cocinamos por unos minutos más. Recuerda que puedes limpiar y pulir tus tazas antes de servir tu chocolate con Alcohcline Alcohol Industrial Multiusos. Alcohcline Alcohol Industrial Multiusos es un producto natural 100% biodegradable. Una vez que hierva ya está listo el chocolate. Servimos y decoramos con un mazmelo. Y así es como hacemos chocolate navideño.